Hola, soy Rolando Cotto. En este canal que lleva mi nombre comparto temáticas relacionadas con el montañismo, búsqueda y la supervivencia. El día de hoy vamos a armar una tienda que todavía no sabemos cómo es, no sabemos cómo se arma. Vamos a basarnos en los gráficos que trae la bolsa de instructivo a ver cómo nos va. Estamos aquí con Herminia, con José Manuel y con Marco. Vamos a la obra. Empezamos con 0.24. Vamos a ver en cuánto tiempo se arma. Vamos a ver en cuánto tiempo se arma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está como en el tamaño de la mía. ¿Por qué? ¿Esto es el centro? ¿Por qué es el centro? ¿Esto es el centro de la tierra? ¿Puedo ponerme aquí el centro de la tierra? ¿Al plato? Aquí José Manuel le hizo un aditamento para que no se rompa por dentro. Normalmente se utiliza un pedazo de varilla de la montaña, una rama recta. Pero como no quiero andar cortando ramas, mandó a hacer sus tubos. Esta tienda se va a parecer mucho en la forma a un labú, el labú polaco. No sé si es hexagonal el piso o octagonal. No, el piso parece cuadrado. Tienda se va a liar. ¿Las estaquitas son estas? Si, son estas para verlas como son. Enseñame una. Ponerlas aquí abajo para verlas, pero por arriba hacia abajo. Son de aluminio triangulares, ¿verdad? Van bien, como una estrella triangular. Aquí el suelo es bastante suave, las estacas penetran con cierta facilidad. Hasta con el pie se pueden meter. Hay otra varilla que hiciste ya era la recomendada. Un metro noventa. Un metro noventa. Bien alta esa tienda. ¿Cómo vas? Es para abrir nada más que... Tienes que tallar ahí, Marco, para atrás. Sí, por eso tiene que meter. Sí, por eso tiene que meter. Ah, sí. Cuando tengo... Bueno, yo se fije listo para allá, listo para que la hinchase. Tienes que abrir el sedazo. Sí. 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 Ahí tiene algo de hacer. ¿La chaca está bien? Sí, ahí tiene una base. Una base reforzada ahí para... Aquí en esta latitud no se puede pensar en un refugio de Tart, de estos sin piso, porque es una zona en la que hay serpientes y uno se duerme confiado en que no va a pasar nada, pero por debajo, por las torillas de las tiendas, se pueden meter serpientes. Entonces, no se recomienda desde ningún punto de vista la pernocta en un refugio hecho con un Tart sin piso. Va a pesar un poquito más el material, la tienda que vamos a llevar, pero el piso va a quedar totalmente cerrado, totalmente, digamos, impedido de que se metan alacranes, insectos, gusanos, bueno, y serpientes, ¿verdad?, que es la parte más temida. Hoy, el día de hoy, encontramos una serpiente, la tuvimos que ir a reubicar. Una toboba gata, no es venenosa, pero una mordida de una serpiente de esas, pues, no es nada recomendable, pues igual se va a hacer una infección, ¿verdad?, en la piel por el desaseo que traen. La tienda trae un zíper ahí con un sedazo para evitar los mosquitos, los zancudos, y ese cierre es para poner equipo ahí en la noche, y ya toma una forma hexagonal. Se apareció en la VU, polaco, sí, ya tiene cara de la VU, vamos a verla por detrás. No, cinco o diez, cinco o diez, se tardó armándola. Aquí tiene, sí, otro alero. Sin saber, sin saber. Sin saber. La segunda vez, la segunda vez debe ser la cárcel. Sí. Como todo, la primera vez, sí, 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 sí. Para verla. Sí. Sí. Si allá tiene sedazo para abrir. Ahí está, sí. Y se ventila transversalmente. Muy bien. Esta es una... ¿De qué procedencia es esta tienda? Esta es, la compramos en Ebay, no sé de dónde viene, pero es completamente impermeable. Esta es la marca. Y tiene ahí, este, para plegar, sí, un vestíbulo para colocar ahí la mochila, las botas. Y tiene un espacio bastante. Esos tensores. Y ahí se puso tensor a piso. Ya se puso aquí un tensor a piso. Y ahí debajo está el sedazo de la ventilación. Vamos a darle por debajo. Y vamos a ver la otra tienda del video anterior que se arma en escasos 15 segundos. Es una tienda un poquito más pequeña, pero queda muy cómoda. Es de un tamaño suficientemente larga. Cabe para dos personas o una con equipo, ¿verdad? Yo mido un metro ochenta y la siento cómoda. Sí, ahí quedas. Te quedan sobre 20 centímetros en la cabeza y ahí estás en el borde de los pies. Y tienes ese otro sedazo que se puede cerrar el sedazo y abrir la puerta. Excelente. Esta ya la vimos en el video anterior. Vayan al video para que vean lo rápido que se arma esta tienda. Es una especie de un mecanismo como el de una sombrilla, un paraguas. Bueno, no queda más que despedirnos pidiéndoles un like si les gustó el video. Y si no están suscritos, suscríbanse. Activen la campanita para que puedan ser notificados de los próximos videos que hagamos. Estamos aquí muy cerca de Santa Cecilia de la Cruz de Guanacaste. Gracias. 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 Gracias.